Bueno familia, me encontraba navegando por internet y pues me he visto con una publicación de un tomacorriente con USB y pues realmente esto no es nada nuevo, ya lo he visto hace aproximadamente 3 años solamente y que ahorita se ha vuelto a ser popular entonces familia, el día vamos a hablar acerca de estos tomacorrientes con adaptador USB o sea vamos a poder cargar nuestro celular sin necesidad de tener pues digamos la cabeza, el digamos el que regula la energía sin el cargador prácticamente porque el cable pues es el cable de datos entonces se podría decir en pocas palabras que vamos a cargar el celular sin el cargador simplemente con el cable, entonces familia vamos a hablar que tan seguros son esos tomacorrientes y todo acerca de esto, entonces familia ahora si les doy la bienvenida a este canal Analista Tech Un canal de tecnología completamente diferente al resto, ahora si comencemos Bueno familia, para los que no saben existe una serie de tomacorrientes que traen conector USB entonces familia, deben de saber que esto tiene en un lado el punto positivo y en el lado el punto negativo Primero, pues no vamos a necesitar de estar conectando una cabeza al cargador Simplemente conectamos el cable USB y vamos a poder cargar el celular Cabe aclarar que no es que no vaya a tener regulador de energía que esté regulando pues la energía porque prácticamente si le metemos energía de 110 o de 220 al celular lo podríamos dañar detrás del tomacorrientes de manera interna va a tener un regulador digamos que la cabeza va a estar internamente para que me entiendan va a haber un regulador que es el que va digamos a mandar la energía necesaria al celular entonces venden diferentes clases de tomacorrientes USB unos que apenas vienen con 5 voltios, 10 voltios, 15 voltios, 25 voltios entonces deben de saber que tomacorrientes USB comprar no es comprar cualquier tomacorriente USB conectarlo al celular porque prácticamente podremos estropear la batería del móvil adicional también deben de saber algo muy pero muy claro hago especialmente este video por esto porque venden tomacorrientes con entrada USB para cargar el celular supremamente baratos por ahí en 5 dólares y realmente estos tomacorrientes se podría decir que son desechables y no funcionan para nada, no tienen regulador de energía aparentemente regulan la energía pero realmente están mandando la corriente prácticamente directa y podría ocasionar problemas en tus celulares entonces si piensas adquirir un tomacorrientes que tenga entrada para USB para cargar el celular pues deben de saber muy pero muy bien si el tomacorriente es original y realmente te está brindando la carga que tu celular necesita entonces familia eso sería todo por este video simplemente para explicar como es que funcionan estos tomacorrientes USB ya que pues prácticamente entre comillas vamos a cargar nuestro celular sin el cargador o sea solamente con el cable entonces será para que tuvieran toda esta información muy en cuenta entonces familia esto sería todo por este video no olviden dejar su like, suscribirse en el botón rojo y ahora si familia nos vemos en otra ocasión familia de analistas tech, chao chao